Juan Pablo Vergara, ¿qué es lo que dijo en su última entrevista? El mediocampista era pieza clave en el conjunto del Binacional y en conversación con un medio, el volante expresó su entusiasmo con la final, por el título. Juan Pablo Vergara falleció tras sufrir un accidente automovilístico en la carrera Juliaca, 1. En una de las últimas entrevistas que dio, Vergara había revelado uno de sus sueños que estaban a poco de cumplirse. El mediocampista era pieza clave en el conjunto del Binacional y en conversación con América Noticias, el volante expresó su entusiasmo con la final, por el título. Yo no he disputado ninguna final nacional. No me la quiero perder por nada del mundo. Es una final. Eso queda en la historia de cada uno de nosotros. Es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. No podemos dejarlo pasar, dijo. Sin embargo, también expresó la dificultad de tener cerca a su familia. Es complicado estar lejos de la familia. A veces, ellos se quedan en Lima porque no aguantan el frío, finalizó Vergara.